Que vive el amor. Venimos a esta asamblea en la cúpula del poliedro a cumplir tres objetivos claves de este proceso de cierre en ofensiva victoriosa del año 2016. Y yo pido el máximo nivel de concentración, de disciplina y de compromiso de todos los que han asistido y están presentes en este acto. Primero objetivo, activar, instalar y juramentar los 800 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras de la gran misión Abastecimiento Soberano. Que cubra todo el mapa productivo de los tres motores principales de la agenda económica bolivariana. Se pierde de vista la importancia de ese objetivo. Y es una de las grandes tareas de la nueva etapa de la revolución. O lo hacemos, o lo hacemos. No hay posibilidad de fallar en esta gran tarea productiva, revolucionaria, socialista. Segundo objetivo, activar la nueva etapa de la lucha contra la especulación y el bachakerismo con la alianza entre los CLAP y la ZUNDÉ. Para ir hasta el último rincón del país a combatir el bachakerismo, a los parásitos, a los especuladores. Miren, están alborotados. ¿Quiénes son aquellos compañeros? ¡Que viva la ZUNDÉ! ¡Que vivan los CLAP! Y en tercer lugar, venimos a entregar créditos en dos programas claves en la política de democratizar el crédito a través del Banco Bicentenario de la clase obrera, la mujer y los consejos comunales. Aquí está su presidente, Miguel Ángel Pérez Abab. Venimos a entregar créditos en el programa Soy Joven Productivo, de la juventud. Venimos a entregar créditos en las CLAP, las CLAP productivas. Y hoy se entregaron varios millones de bolívares a más de 300 proyectos.